Querido amigo, cuando uno está fuera de Venezuela y se entera por todos los canales de televisión como una guerra va siendo televisada minuto a minuto, que es la situación en Ucrania. En el fondo no es una guerra en Ucrania, es una guerra que los ucranianos están dando en nombre de la libertad y de la democracia en el mundo, muy especial para el mundo europeo. O sea, el mundo le tendrá una deuda tremenda con esta gente por su valentía y como lo están peleando en nombre de todos. Pero esto también nos debe hacernos reflexionar, por lo menos yo lo hago siempre, cada vez que hubo un conflicto o una crisis en el mundo veo cómo la podemos aprovechar nosotros los venezolanos. Lo primero, Putin es el principal cómplice de Maduro. Maduro ha anunciado uno de los cuatro o cinco países en el mundo que ha defendido a Putin, es Maduro. O sea, Putin es el principal enemigo que tenemos fuera. Entonces, tenemos que buscar maneras de demostrar. Yo he visto hoy en la televisión en Ucrania, salen bandas en Kiev, en la capital, dan conciertos en la mitad de la calle, dando a entender que no tienen miedo, tocan el himno nacional. Y eso me ha hecho pensar por qué nosotros tenemos que volver a comenzar a despertar. Pronto viene la primavera, a ver si de repente logramos la primavera venezolana. Y algunos dirán, claro, es muy fácil decirlo afuera, claro, pero de afuera uno puede ver que eso es posible. En una primavera en la cual también salga, por ejemplo, el sistema de orquesta salga a una plaza y tocan el himno de Ucrania, algunas canciones de Ucrania en apoyo, de solidaridad, porque lo mismo es lo que nosotros podemos esperar en el futuro. Algunos dirán, eso es muy romántico. No, no es muy romántico. Créeme que desarrollar la solidaridad con la situación tan trágica de Ucrania puede ser muy importante para nosotros. Y al mismo tiempo, comenzar a despertar a nuestra población. Hay casi cerca de 300 presos políticos que torturan. Si ustedes oyen a Tamara Suho escribir las torturas que los militares están haciendo los distintos centros de prisiones en Venezuela, no podrán ni dormir. Entonces nosotros tenemos que empezar a hablar menos de las elecciones que no se darán. Y si se darán en el año 2024, siempre serán arregladas. Y comenzar a despertar a nuestro país. Lo que queremos es libertad, lo que queremos es independencia, queremos recuperar la vida como país. Y eso no nos va a traer ninguna lección. Eso nos va a traer el día que lo queremos movilizar, entusiasmar nuevamente a un país que nosotros hemos dado demostraciones en 22 años extraordinarias. Recuerdo el tocando el viol de los muertos que hemos tenido, los mártires. Bueno, hagámosle un homenaje a todos los que han dejado la vida en ese proceso, no perdiendo el entusiasmo y volviendo otra vez a hacer manifestaciones pacíficas de ese género para lograr contagiar al país. Muchas gracias.